Por eso estamos aquí, porque es importante que tengan una gobernadora como Gloria, que tiene claridad de lo que hay que hacer para recuperar esa dinámica de crecimiento, de inclusión y de poner a Nayarit a la vanguardia también en todos estos sectores. Que haga equipo con Jaime aquí en Bahía de Banderas, para que Bahía de Banderas se siga consolidando como ese importante destino y que tengan una planilla que lo acompañe y lo respalde y diputados que garanticen que tendrán los apoyos necesarios para recuperar esa dinámica. Como senadora de la República, querida Gloria, cuentas conmigo, con mi acompañamiento, mi respaldo, Jaime. Aquí todos estamos haciendo equipo.